...tiene la palabra el señor diputado Jorge Walter Correa. Señor Presidente, no quiero atribuirme la potestad de hablar en nombre de las mujeres por mi cuestión de género. Considero que es un derecho que no me corresponde, por eso es que recurro a dos notas realizadas por trabajadoras de la salud del Hospital Provincial de la Ciudad de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Primero, no es aborto sí o aborto no, las prácticas de aborto clandestino se realizan frecuentemente sin cuidados mínimos de salud, en lugares insanos y con un alto riesgo de vida para las mujeres. En nuestro querido Hospital de Moreno llevan más de 20 mujeres por día en situación de aborto clandestino donde la vida de estas mujeres corre en riesgo de muerte. El aborto legal, libre y gratuito es un verdadero asunto de salud pública y justicia social para todas las mujeres. No perdamos más tiempo, no perdamos más vidas. Las mujeres exigimos decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros derechos y sobre nuestras vidas. Elisa Palma, enfermera del hospital con 30 años de servicio. Como trabajadora de la salud del municipio de Moreno, pido la legislación del aborto como parte de los derechos que el Estado nos adeuda a las mujeres. En el caso de las mujeres de mi barrio, si el Estado Nacional no garantiza el acceso tal como viene sucediendo en los últimos dos años, no tenemos acceso a la educación sexual, ni a los métodos anticonceptivos. A causa de esta situación que nos toca atravesar es que nos encontramos con altísimos números de embarazos no deseados. Y en las salitas de los barrios y en los ámbitos de salud pública donde topamos a diario con decenas y decenas de estos casos. El aborto es una realidad que no pueden tapar. Nuestras mujeres por causas diferentes abortan. Garanticemos que el aborto sea libre, gratuito y seguro. De esa manera preservamos la vida y básicamente la vida de mujeres de bajos recursos que son las que más pagan con sus vidas las prácticas clandestinas del aborto. Margarita Candelvile, trabajadora de la Secretaría de Salud del municipio de Moreno. Señor Presidente, como vecino de Moreno no puedo desconocer esta realidad. Como católico creo firmemente en la misericordia a nuestras mujeres. Y como diputado mi voto es a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Nada más. Muchas gracias señor diputado y gracias por ajustarse al tiempo.